Estoy montando en bici domingo a la mañana, un poco agitado de pedalear. Y los días estoy saliendo mucho, más afuera de Madrid, pero lo que quería comentar es temas de desarrollo urbano, y especialmente ese pueblo San Agustín de Guadalix al que vengo hace mucho tiempo. Estoy haciendo una filmación, voy a ir despacio, pero no, lo podemos ir, pero no. Resulta que San Agustín de Guadalix era un pueblito que tenía unas casas, y uno de estos pueblos que hay por aquí afuera de Madrid, pero ahora han construido como, no sé, duplicado o triplicado el tamaño del pueblo, con un estilo urbanístico que es muy característico de Europa en general, y de España, y que es muy diferente al estilo de Argentina o Estados Unidos o todo América, que quería hablar. En España las empresas constructoras son de las empresas más grandes del país. Empresas como Ferrovial, ACS, ACCIONA, son empresas que han además diversificado muchísimo, que ahora tienen aeropuertos, que también tienen teléfonos móviles. Entonces uno se pregunta, ¿por qué es que las empresas constructoras son tan grandes y tan importantes en España, y en Europa en general? Y es porque la manera en la cual se construye en Europa es totalmente diferente a la manera que se hace en América. No es que en Argentina o en Estados Unidos no exista este tipo de empresas, este tipo de desarrollos, pero son simplemente menos comunes. Entonces lo que pasa aquí es que, en vez de que cada uno se compre un terreno y se haga su casa, como ocurre en las afueras de Buenos Aires, aquí viene una constructora, se consigue una manera de recalificar los terrenos, que es un tema por el cual hay mucha corrupción en España, yo diría que así, toda la corrupción de España viene por ahí, y le dan permiso para hacer un barrio, y lo hacen todos con casas iguales. Se llaman chalets adosados, y son casas iguales, que están una al lado de la otra. Y entonces hacen un pueblo, todo, todo, todo de casas iguales, a lo que hace increíblemente monótono, a algunos en Argentina dirían prolijo, si prolijo es, pero a mí me parece deprimente que todo sea igual. Pero bueno, ese es el estilo urbanístico que es el común en España, es muy raro la persona que se compra una parcela y se hace su casa. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Gracias!